Gracias por esta maravillosa tarde que se hizo noche, la transición entre el atardecer y el anochecer. Acá desde esta terraza de Buenos Aires me voy con Caballito. Soy la nena que quiere que la invites a jugar. Yo te miro desde enfrente, no me animo a cruzar. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Pareces un caballito, te quiero alcanzar. Y el viento te hace mimos cuando echas a galopar. Yo sé que parezco grande, pero solo soy muy alta. Me contaron tantos cuentos, nunca fui sola tan lejos. No es que tenga miedo de lo que pueda pasar. Pero y si viene un auto y me quiere aplastar. Yo sé que es cuestión de tiempo, ya me voy a animar. Gracias. Gracias. piquen.